El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 7 de enero la iglesia conmemora a San Raimundo de Peñafor Nació en Peñafor cerca de Barcelona, España en 1175 A los 20 años ya era profesor de filosofía en un colegio de Barcelona Y a los 30 años era profesor en la famosa Universidad de Bolonia, Italia Donde se había doctorado en el año 1222 Entró en la comunidad de padres dominicos Cuando apenas hace 8 meses que había muerto Santo Domingo de Guzmán El fundador de esa comunidad Pidió a sus superiores que le pusieran oficios duros, humillantes Para hacer penitencia de sus pecados, especialmente de su orgullo Pero los superiores le pusieron por oficio y tarea El dedicarse a coleccionar las respuestas que los sabios antiguos de la iglesia Daban a ciertas preguntas difíciles de los fieles Lo cual llamó Casos de Conciencia Y compuso entonces su famoso libro llamado Suma o Resume de Respuestas Difíciles en la Confesión Raimundo obtuvo de Dios la eficacia de la palabra O sea, que su predicación lograra conmover a los oyentes y convertirlos Y así, recorrió ciudades y campos de Aragón, Castilla y Cataluña Y los que lo acompañaban decían que parecía casi imposible Que un predicador lograra tantas transformaciones con sus sermones Junto con San Pedro en Olasco Y todos los decretos que habían dado los pontífices y los concilios Después de tres años de trabajo publicó su famoso libro titulado Decretales, el cual han tenido que consultar después por varios siglos Todos los que quieren saber que ordenaron o que prohibieron los pontífices y los concilios en la antigüedad El pontífice lo nombró obispo, pero poco después el santo obtuvo que el papa le aceptara la renuncia Los religiosos de su comunidad lo eligieron superior general Pero a los dos años renunció Se consideraba apto para predicar y escribir, no para mandar Los últimos 33 años de su vida los dedicó a convertir cristianos pecadores Y a obtener que muchos musulmanes se pasaran al cristianismo En una carta a su superior en el año 1256 Le informa que ya ha logrado que 10.000 maometanos se vuelvan cristianos Nuestro santo de este día murió cuando estaba por cumplir los 100 años En el año 1275 Dos reyes asistieron a su entierro Y en su sepulcro se obraron maravillosos milagros También en este día hoy la iglesia recuerda a San Canuto Lapar Mártir, San Luciano de Antioquía Beata María Teresa del Sagrado Corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!